Hola y bienvenidos a Pokémon Like Platinum Bueno, voy a intentar explicar esto en menos de dos... De un minuto Uno, lo que pasó en el capítulo anterior fue que peleamos contra el Equipo Vapor El Equipo Vapor quería robar algo, hacer destrozos en esta ciudad de aquí Y bueno, ya chicos, y ahí, en esta ciudad de aquí ¿Y qué pasó? Pues principalmente, veníamos a la obscuridad, peleamos contra Rek Un combate no son muy difícil, creo que por lo menos Pokémon Sí, hay por cierto, recibimos este Pokémon, que es Trico Trico, me lo dieron, por cierto, no solamente eso, sino que también nuestra partida de experiencia Que te lo dan en este edificio de aquí, hablando con todo el mundo, también te dan a Trico Bueno, y lo logré en menos de un minuto, en 30 minutos Este tipo no me van a pasar en el capítulo anterior, ajá ¿En dónde vas? Con tanta prisa Toma este regalo Estos son zapatos que... con ellos irás más rápido No necesito el emulador más... zapatillas Bueno, mira, ja Tu orden no es una vez en el tipo planta Charmiron tendrás... digitalidad aquí Máxima porción, gracias Por cierto, no compran porciones Tom, 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 ram Ah, Hercross Hercross me gusta Pincer me gusta, Scizor me gusta Scizor, de hecho Arañazo Pichu nivel 16 Pichu es como el pokémon secundario Como un pokémon que si quiero usar Pero que por ahora no usaré Así que Por cierto La gente que haya visto el vídeo Con Mega Antes de este edificio Le prometí que Iba a ponerle Un mote a un pokémon Con su nombre ¿Qué significa eso? Que tengo que buscar El primer pokémon que atrape Tiene que tener el nombre Mega Her o Mega Como yo le quiera decirlo Aunque lo prefiero decirle Mega Gracias a que Puedo jugar al pokémon X e Y En realidad Y se me diñeron dos horas En el tiempo Así que Puto Chini Aquas Asquas Pailón Pailón Sin el PP crítico También lo hice Matado Pailón 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 Garra rápida Bueno, está aquí Ya no, no es nada más Aquí está la GMT que nos dieron Corte, tóxico y puño cero Aquí está los que nos dieron en el primer episodio Aquí nos estoy ubicando Sexto, Garra rápida Se lo voy a dar a uno solo Y esta Chicos, un pequeñito A ti boliche que ya hemos devuelto, perdonad ah, perfecto tiene el objeto de cara rápida que Pokémon no sale ay, que en Pokémon, mierda, mega, perdon pero, eres mi primo y sin nombre mismo es que te tengo afecto pero, no te voy a hacer tanta maldad de ponerte un Pokémon tan horriblemente feo feo de cojones tiene el golpe de cabeza aquí yeah, manfaka un reto ay, Strapins nooo, Pinsill, perdon Pinsill, nooo ponemos fuerte el Ciacmito pero, no me gusta Pinsill me gusta, me gusta me gusta me gusta pero no lo quiero podría hacer un golpe de cabeza ahí, pero ya, ese no es el Poker Ranger si, 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 es el Poker Ranger perdiste ha, perdiste mucha práctica usa placaje Burner Burner me encanta defiendete con defiendete como puedas perdona que cosa malo lo lleno de ese que bueno buena pelea Bush no puedo ganarte y ahorita le ganamos a nosotros hola hola chaval me llamo soy un Ranger Pokémon y esta es mi compañera Solana hola encantada acabamos de vencer a Solana pero me ah pero me me apetece luchar contra ti perdona perdona si muero leyendo o se es donde mejorar la lectura chincharr y tengo ahí Pokémon tipo chincharr 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 asco no por el estilo es u el agua estén y ya chincharr morre a nivel 14 el sí sí much nut luis todo lo que yo ¿Dirían un ranchini? No, no se lo dejamos con eso. Pero... Carga. Aroñazo. Con Grogun podemos seguir. No creo que tenga ningún ataque tipo agua, o sea. Tipo lucha, ¿no? Si, tipo lucha... Tipo lucha de veneno, entonces... Me falta que le damos pupa y lo más encuentro, porque es el tipo veneno. El tipo lucha ya es débil contra el tipo a juego. Y no leo, como siempre, en la línea de abajo. Bueno, Shadow. Voy a Ignore City. A desafiar a Jessica. Yo voy a capturar a más Pokémon. Si, me recuerdo mucho bien. Adiós, Shadow. Adiós, Shadow. ¿No eres idola de abajo o qué? Otro vamos hacia arriba. Voy a moverme. El motor. Ah, perfecto. ¿Qué Pokémon me sale aquí? Tan, 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 tan. ¡Pikachu! Te odio. Porque tengo a Pichu. Esto es en el momento. Tampoco es que te quiero explicar. Piensa que Mega... Pichu es el Pokémon favorito a Mega. Pichu no tiene bote, así que... Pichu no tiene bote, así que... Pichu no tiene bote, así que... Chaah va a encontrar la milita... T omitra... C'mit, emit... aidiponecgénica... O sea no es... Cómo se veería... Massión Kathy. етit, emit, emit. Lanzamos... Yes... Imaginaos que jug� Ebony... A ver, por gruñido, ya se que se la ponen con Charizard, pero no me importa ni nada, otro arbolico, tan tan tan, mmm, mmm, bullpicks no es ninguna broma, así que vamos a ver, no quiero que estés ultra, así que, mmm, ya estoy decidiendo, no sé, no sé, todavía estoy decidiendo como un cabrón, entonces, así que, no, no, no quiero, bullpicks ya tengo Charizard, Charizard, Emilio, Charizard, el que está, punto de bulls era, nivel 36, creo que, sí, nivel 36 creo que es, así que, no sé, de nivel 18 pichu, ay Dios mío, no sé qué puedo hacer, ay no lo puedo usar, extraño, extraño, en este lago, una serpiente, quieres aprender a pescar, yes, no lo voy a saltar, así que, un hierro, me pondré a pescar fuera de cámaras, lo que se infaga, que era un YALA2, un Magical, un YALA2, mmm, no es ninguna broma para el reto del juego, entrenadora de mierda, na, 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 na ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!